aquí me encuentro con el cibi 2016 más duro de este país fiera que lo que refiero cuéntame todo no porque anda en un carro modificado con una gran inversión en un loquito tenemos aquí un ingeniero arquitecto que es una prueba de eso yo termino la jornada laboral y en automático me fojo a ver que falta con mi carro a mí siempre me ha gustado resaltar que mi carro resalte si tú ves un carro en la calle tú vas a ver lo mismo yo no quiero que mi carro se vea igual que otro yo creo que mi carro se vea diferente miren esa estética de ese carro yo no me imaginé nunca que eso era papel miren ese baúl y d'ah DEMICIADO DURO Álvaro, maestro, ese carro sube y va Claro, claro. ¿Tú lo quieres, Rubén? Claro. Vale. ¿Te gusta? Un poco que te lo bendiga. Gracias, gracias, no, no, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. yo tenía una silla de esta y una gorda un día en la españa que me dijo que prestaba la silla amable y cuando la silla hizo así y soltó esto de ahí cuando soltó eso de ahí digo ya no sirve y después agarró y le cerré la silla que lo que quieras aquí me encuentro con el cibi 2016 más duro de este país es el cibi de nada más y nada menos que ramfis fiera que lo que lo que fiera cuéntame todo activo fiera de verdad agradecido por la oportunidad de esta entrevista con este carro todavía no habíamos entrevistado un carro de esto un cibi de esto el primero y que mejor que fuera el 2016 más duro del país que también es perteneciente al team vip y ver la fiera y vi hay pick up club esa cifra y los tigres más fiera es el team más modificado que tenemos el país el más duro básicamente el más duro fuera y el que diga lo contrario que que avise en verdad es el team modificado o sea de todo tipo de vehículos y todito modificado por un nivel extremo de nivel top así que fiera diga el nombre suyo para los que no lo conocen y el proyecto que tenemos aquí era mi nombre es ramfis burgos arquitecto de profesión valga la redundancia mi carro el honda civil 2016 l que aunque sea el dolores lx y hasta ahora dándole mucho muchísimo cariño único dueño aquí en el país desde que llegó yo soy el único que tenía ese carro desde que yo tengo ese carro eso es poniéndole granito 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 y granito hasta llegar a este punto valga la redundancia que aún no terminamos seguimos para la que era a pesar de todo lo que ese carro tiene todavía no está terminado pero tú sabes que la gente siempre pregunta es algo algo como capcioso que yo siempre lo veo la gente siempre pregunta qué más tú le va a poner porque ya no le hace falta más pero 111 dentro de sí uno siente que siempre 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 le falta algo para mejorar sí claro estamos siempre a la vanguardia haciendo que el proyecto se vea bien y que a la gente le guste no no de verdad admirable el nivel al que usted llevó ese carro fiera lo primero que hay que tener valor valor dedicación y también inversión que fiera lo que tenemos ahí no es tres vainitas ver eso es para pasión fiera cuando tú cuando tú menciona la pasión ya lo que es dinero ya tú te olvidas de eso hoy tú dices no ya no voy a gastar más cuarto en eso pero ahorita tú te acuerdas y tuve una gente en la calle que básicamente es lo que más me enorgullece a ti a mí tuve una gente en la calle que te dice guau qué lindo está que chulo está los niños tirando esa foto ya eso se olvida ya todo lo que tú ha gastado en el carro con eso ya se olvida en mi caso exactamente sí porque en verdad eso es como la satisfacción del que modifica ver la admiración de la gente en la calle cuando la gente lo ve que ese carro por donde quiera que pasábamos era todo el mundo mirándolo una el color lo ayuda mucho y otro la modificación extrema que tiene que hace que el carro se vea así se vea pero fiera de verdad y quiero resaltar algo que es lo que usted dijo que usted es un ingeniero arquitecto fiera que quiero resaltarlo porque hay mucha gente que ven los muchachos los que andan modificados los que andan despatillando los carros los que andan con suspensión hay mucha gente que lo critica y lo ve como los quito porque hacen grandes inversiones en estos carros pero era para que ustedes vean fiera también los ingenieros profesionales esto no importa porque esto es una pasión que le gusta a todo el mundo o sea no porque anden un carro modificado con una gran inversión en un loquito tenemos aquí un ingeniero arquitecto que es una prueba de eso eso es así fiera eso es así uno a medida de lo posible uno vive sacando el chance sacando el chance sacando el chance y en lo personal creo que hay muchísima gente que comparte eso que yo termino la jornada laboral y en automático me me fojo ver que falta con mi carro eso es así o sea fiera que usted siempre tiene su carro pendiente que vamos a hacer con el carro ahora pero a veces yo estoy trabajando en la obra tengo cualquier obra y cuando tengo un chancecito de quitar la cabeza desde el traje en diario es mirando a ver que falta que podemos mejorar que hacemos esto lo otro y siempre siempre hay algo fiera siempre hay algo siempre aparece algo siempre aparece algo que mejora y también que todo el mundo que se mantiene en constante evolución o sea siempre van saliendo cosas nuevas y para mantenerse como en el top de detalle en el momento hay que también poner las cosas porque ahora mismo con lo que estamos ahora mismo con el cambio el carro tiene un cambio el otro también no tiene cambio no tiene cambio pero él tiene flow como si tuviera cambio el flow lo da el el white body que tiene atrás y cuando el carro se acuesta que con un cambio original luego que se venga lo nuevo entonces si venimos con cambio o sea tú vienen con algo más ahora por el carro venimos con algo nuevo fiera por ahí aparte de lo que ya hicimos ya viene algo más viene algo muy duro por ahí entonces ahí venimos con un cambio el agresivo para que ya esté completo y se le va a ver a verísimo fiera porque el body kilo ayuda mucho en verdad con ese estilo sí claro pero antes 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 de eso vamos vamos a hacer unos cambiositos unos ajustes y viendo viendo a ver durísimo durísimo que bueno que usted menciona eso del body keep se ve como si fuese original del carro pero no es original o sea eso es algo que usted se lo puso y usted usted lo pintó o que fue lo que usted le hizo que ahora se ve como si fuese parte del carro de la carrocería original ese carro viene la pieza viene realmente esa pieza viene para el tipo r entonces viene que tú básicamente tú la pega entonces como cambiamos la pintura completa del carro yo siempre lo veía como que no se veía parte del carro y entre el pintor y yo digo mira yo quiero que se vea de esta manera yo quiero que esa pieza se vea como que del carro en sí por eso llegamos hasta ese punto lo adaptaron a la carrocería del carro y se ve como si fuese original que está durísimo fiera ya sé que todavía porque usted le da un toque al carro fiera áspero en todo el sentido el carro tiene atrás un difusor aperísimo alante también se vea perísimo que otra cosa es el frente original que este carro trae no fiera no fiera ese carro no tiene bueno ni la goma son originales el motor de ese carro original pero ese carro ese carro no tiene absolutamente nada original o sea desde que yo compré el carro lo primero que yo hice fue que compré el kit de la cola tipo r lo primero que yo hice a la semana ya tenía ya la cola montada a los tres días tenía tenido unos aros ya los aros que trajo a dios no vemos pero ese carro no tiene nada original ya usted lo ha transformado prácticamente el tipo r no en si tipo r fiera porque yo no no me voy por el tema de que no me gusta la corredera literal a mí me gusta la estética del carro como se vea el carro parado ya flow tipo r ya hay que hablar de otra cosa son un poquito más alto un poquito más alto básicamente la estética del tipo r eso es básicamente lo que yo siempre he querido llevar y hasta ahora estamos y fiera tenemos básicamente ya cuatro años con este carro tres años pico cuatro años y cuando usted lo compró el carro fue recién importado usted fue el primero en tenerlo en el país y fue de una vez a iniciar a modificar ese carro lo trajeron los pana recibe la entrevista yo ser montero el win el winco hermano mío los dos ellos lo trajeron de su mano a la mía y de ahí para acá entonces yo yo te digo a la semana ya la semana yo comencé a comprar pieza llama mira tal pieza tú la tiene esto tú lo tiene creo que a las dos semanas yo estaba donde cacaroto estaba en la nacaona montando suspensión a las dos semanas no 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 suspensiones no estábamos cortando el primer fiera cortando el primer no todavía suspensiones no yo estaba en la nacaona en un proyecto y llama cacaroto digo viejo te voy a llevar el carro yo fui y se lo llevé el carro y se lo dejé allá y mira a ver lo que tú haces que ese carro está muy alto está muy cabo está muy caballo me fui a trabajar y en la tarde me llamó mi jefe venga a buscar su carro que está ready ya tú sabes de ahí para acá entonces no hemos parado lo primero que usted le hizo el carro fue eso entonces lo primero que yo le hice este carro fue el mismo día que me lo entregaron fue quitarle los aros cabe destacar que yo salí de mi casa un lunes a las siete de la mañana con un cibi 2013 y llegué en la noche a mi casa con un cibi 2016 en mi casa preguntaron que qué era lo que yo estaba haciendo que yo tenía dos carros digo yo no tengo dos carros yo vendí el otro no yo ni siquiera lo vendí se lo dejamos a un pana si fiera ellos trajeron el carro está en ese carro suyo vamos a entregarle ese carro y otros y 2015 que tenían a un pana véndelo los dos y los otros tú me lo pagas después fue ese nivel entonces los otros aro que tenía el cibi que el 13 entonces se lo montamos este se lo montamos este había un problema con ese con esos aros que el carro era rojo los aros estaban pintados de rojo entonces era rojo me imagino yo ese carro rojito entero fiera rojo con rojo entonces al otro día fue que yo cogí para donde cacaroto le dije hay que pintar su aros urgente y hay que bajar el carro de ahí ya comenzó todo de ahí ya comenzó básicamente la fiebre lo primero que le cambió fue lo barro el carro le puso lo del 2013 que usted tenía anterior lo bajo después que sigue con este carro luego de ahí entonces le pusimos lo que era la cola simovicera todo eso detallito que son pequeños pero la cola que era tipo cola de pato así la cola no la tipo r el alerón si el alerón tipo r porque yo siempre me inclinado más por ese por ese flow siempre me ha gustado más y eso fue lo primero que puse la visera esa cosita que van que van ahí de la mano que la alfombra que esto y lo otro creo que como la semana llevé a donde mi tapicero a poner el posabrazo a ponerlo de rojo adentro porque estaba negro entero el carro original es negro y gris el interior entonces en los posabrazos lo de la puerta también como no se puede todo el que tiene una caja nueva se pone inventar todo el que tiene un cibideto lo primero que le pone el licito de los chinos con el bambito rojo se lo puse se lo puse fiera duró como tres días porque entrando a mi casa el vainita rojo se fue de una vez en un badén deje el otro pedazo digo no espérate te fuiste con todo todo el que compra un cibideto lo primero que le pone es el licito de los chinos siempre que es el más asequible el más rápido y el que le cae original porque no es que le cae tú le pusiste tres diablitos papá y ya tú tiene un carro con él ya luego de ahí entonces ya el conocimiento fue cambiando yo pertenezco también al tienda remix en ese tiempo había mucha gente que ya habían modificado carro entonces tú va viendo va aprendiendo mira esto lo otro yo siempre veo mucha 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 página de los turcos como los turcos le dan ese flow es que esa gente están a otro nivel aquí no gusta porque porque aquí lo diferente dicen que es bachatero lo que lo que es diferente aquí dice que bachatero lo que no es asequible al público general es bachatero si tú te fijas valga la redundancia nuevamente no voy a criticar a nadie que lo haga si tú te fijas tú para 10 civis de estos lados y los 10 civis tienen lo mismo la misma pieza lo que pasa que el que tiene esto mayormente siempre se fija en otro que tiene prácticamente lo mismo y dice bueno cuando yo tenga el mío voy a poner eso y mire que bueno que usted tocó el tema ese de del bachatero fiera mira hay algo que quiero resaltar por ejemplo en el dominican finance tuvimos unos proyectos que vinieron desde puerto rico que me sentí orgulloso de ver proyecto top porque entrevisté uno el mister vip mister vip me dijo él en la entrevista que le hicimos que ustedes la pudieron ver de que su carro es top en puerto rico y aquí en rd su carro con las modificaciones que tiene hay gente que se atreve a decir que el carro está bachatero entonces eso es algo para que ustedes entiendan de que no es que en rd están modificando tipo bachatero como ustedes dicen sino que ese es el estilo de modificación de hoy en día esa es la modificación de ahora porque en ese lexus ustedes pudieron ver las modificaciones que ese carro tiene y a un carro que dijo él que ha ganado varios ya tú nerevo allá en puerto rico consecutivos o sea año tras año entonces ustedes tienen que abrirse la mente de que ya no es o de antes como la gente piensa de que bachatero es que sea la modificación de hoy en día claro claro es así fiera yo digo que vivimos con un complejo de guacanagari que hay que quedarse siempre lo mismo hay que evolucionar señores yo vivo evolucionando yo a mí por ejemplo en mi carro yo tengo pieza que tú puedes encontrar tú puedes buscar cualquier sirve en la calle y tú no la vas porque yo me nutro miro de esa página digo cómo vamos a hacer una vez hubo una gente que yo le dije por ejemplo la pieza de atrás la que tiene el bumper de atrás abajo quiero hacer esa pieza son muy difícil y un día me puse a joder digo coño pero yo puedo hacer es llegue un día temprano la casa y me puse a inventar fui a un taller de un pana digo ven yo quiero hacer esta pieza como así donde tú vas a poner eso o tranquilo que tú la vas a ver cuando estén pintando lavado y ahí está la pieza fiera y donde quiera que voy la mayoría de gente que tiene estos carros me pregunta y la pieza quien te la hizo cuando yo le dije la pieza la hice yo personal dicen coño yo creo que tú me la paga digo aguanta espera que allí hay un espacio ahí es eso hay que evolucionar no 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 podemos quedar nunca atrás comprando la misma pieza para los mismos carros porque cuando tuve en la calle que tuve tres carros los tres carros se parecen y no no es por ejemplo a mí siempre me ha gustado resaltar que mi carro resalte que llame la atención sin caer en lo feo pero que llame a la atención esto que usted ha hecho con el carro suyo es llevar una línea usted ha llevado una línea fiera de que el carro suyo se ve robusto el carro te lo ha llevado una mezcla entre el vip y el interior vip y el exterior robusto que también fiera ese interior que usted tiene en ese carro donde usted hizo ese interior y quién se lo hizo vamos a resaltar el que hizo ese interior ese interior lo hizo un tapicero que nosotros tenemos en común varios de los muchachos del vip se llama valdez la 25 febrero el señor valdez que el que nosotros vamos y le llevamos las ideas y él dice espérate esto así no así queda mejor esto y lo otro entonces nosotros llevamos las ideas y él termina termina ejecutando en mi caso común él me preguntó que yo quería me enseñó como dos o tres interiores yo le dije no es que si tuve un carro en la calle tú va a ver lo mismo yo no quiero que mi carro se vea igual que otro yo creo que mi carro se vea diferente entonces por eso hicimos el concepto mi carro siempre llevaba el concepto de los hexagos yo soy muy con la figura geométrica yo le llevé eso le dije mire valdez eso lo que hay está difícil lo bueno que si fuera fácil lo hiciera todo el mundo si fuera fácil hiciera todo el mundo real básicamente siempre haciendo la tendencia de los diferentes exactamente mire usted dio otro punto bueno ahí fiera que la diferencia que siempre al inicio la ven mal la ven mal pero después con el tiempo como que la van aceptando y después todo el mundo quiere hacerlo también eso yo no entiendo por qué que son así pero eso pasa mucho fiera siendo con lo diferente y hablando de los mismos hexágonos yo recuerdo que el primer rotulado que yo le puse al carro era unos hexágonos grandes que tenía en la parte de las dos puertas traseras para atrás cuando yo lo hice recuerdo que hubieron varias gente diciendo mierda que bachatero esto y lo otro pero llegaron como dos eventos después y yo me encontré como seis carros con los jodidos hago no digo pero entonces a quién le creo a quien le creo porque estaba chatero pero lo siguen poniendo y entonces pero eso te da a demostrar que lo que tú estás haciendo está bien porque te lo están copiando cuando una gente te copia algo quiere decir que lo que tú estás haciendo está bien que tú estás haciendo tú estás haciendo hito de otros que quieran hacer lo mismo que tú estás haciendo y otra cosa hablando ya del interior usted quiso hacer el interior color rojo también porque usted es fanático del rojo o usted entendió de que ese era el color que le quedaba mejor al estilo del carro yo soy loco con el rojo fiera empedernido con el rojo y básicamente lo que yo quise hacer fue una una mezcla entre el color original del carro el interior viene negro no me gustaba el gris entonces quise hacer algo macho entre el rojo y el gris y el perdón y el negro en principio era rojo entero pero un día me paré frente al carro y dije coño que está cabrón el carro rojo entero como que no va a tener entonces se iba a perder entonces ahí tomamos la decisión en conjunto con hermano suami que yo siempre le pido si el maestro suami mío mío que rompió rompió en el dominio fire eso apagó la luz ya fue no hay forma con el viejito no hay forma con el viejito el viejito se te tranca en el laboratorio y cuando sale él no deja que nadie vea él llega con el boom de allá para acá entonces yo siempre le pregunto muchas cosas él quedamos en conjunto de que si de que el rojo con el negro estaba ahí porque guarda lo que es el interior original del carro y con el color exterior también el carro tiene su techo tipo rojo y verdad hicimos todo eso eso fue el con todo usted hizo el interior con todo y el techo el carro lo trancamos en principio eran 15 días pero se nos tomó como un medio lo trancamos porque yo dije coño que ya yo estoy haciendo cosas por pedazos vamos a ser completo entonces nos trancamos terminamos lo que es el interior en sí terminamos la luz interior en altavista cuando nos vimos yo le dije que venía venía un tema con el baúl en principio yo metí el carro fue para hacer baúl pero entonces luego de ahí yo dije no pero espera tenía el carro ya está ahí vamos vamos a completar con todo no estamos metiendo un poco en el motor para ver la estética del motor y poder abrir el el capó pero no queda no queda un ratico para eso todavía ahí estamos en pinino todavía esto es lo que usted siente que el carro ahora mismo le hace falta me falta eso fiera y literal ando estoy mirando opciones de otro aro el problema de los aros es que para meter unos aros que rompan es una pasta y no hay forma yo quiero otra pieza pero ya que usted mencionó los aros que aro cargamos ahí y son originales si tenemos uno xxr originales el que lo quiera probar hablamos yo es que el fiera bueno usted de bonao yo soy de bonao yo caí con esos aros yo soy de bonao soy de juma adentro de bonao mi papá es de los quemados de bonao y que tiempo tiene usted que salió a los 16 años yo que hay un hoyo fiera que yo dije mi enlace daño un aro pero yo que hay un hoyo y eso ahora no tienen un golpecito para nada ahora ahora parece yo creo que usted me resalte porque usted menciona abonado para hablar del hoyo porque fiera pero van acá el que coge el fiera el que coge para la autopista duarte tiene que ir con una lupa una historia corta creo que fue el segundo par de aro que yo le puse este carro se lo puse creo que fue como en un 21 22 de diciembre más o menos pepillo no aro 20 20 le metí yo aro a ese carro pero de los palitos no básicamente básicamente ese mismo estilo pero eran estrellas de 5 de 5 fiera me voy el 25 de diciembre para bonao mi aro pepillito aro nuevo goma nueva fiera antes de llegar a piedra blanca cae un cae un hoyo en la baja y adivina que pasa con el aro llegue a bonao pero llegue con una respuesta porque el aro se le metió un golpe es el tema de comprar aro aro de chinatown lamentablemente el que no puede hay que comenzar por algo pero después de eso fiera mira yo no cruz y raya manu que volvemos todos unos chinatown fiera que no hay forma que tú sale bien para el sitio eso como que tú salga con los zapatos limpios te encuentre un charco debe ensuciar los zapatos entonces imagínate yo estaba que yo paraba ese 25 de diciembre yo para el carro para tu carro que chulo está digo sitio la respuesta de un lado pero imagínese son experiencias que se van creando y aparte del proceso fuera porque el que está empezando a modificar un carro es muy difícil que empiece montando las cosas que o sea hay que ir escalando obligado yo siempre he dicho que para tú llega a un punto tú tienes que tener desacierto obligatoriamente nadie la pega a la primera nadie nadie el que te diga no mira yo rompí con eso no hombre si te dos o tres piezas que no que no te dieron y que tuviste que quitarla y eso normal en este mundo son normales y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Miren esa estética de ese carro. Algo que yo estaba resaltando, que el carro se le nota de lejos, es lo que se ve. Miren eso. Como se ve adelante, el lip de adelante. Miren la combinación con el difusor de atrás. O sea, es como si fuese el mismo tamaño adelante y atrás, fiera. O sea, si fiera, básicamente lo que te decía anteriormente, yo lo que siempre me gusta es llevar conjunto. Sí. Si yo veo la cosa junta, entonces se ve mejor. Sí. Es como que tú tengas delante un estilo y detrás otro. Exacto. Que se vea, por ejemplo, pesado adelante y atrás como que muy, muy, muy fino. Sientes que le falta algo. Entonces, eso es lo que yo he querido llevar en este proyecto. Sí. Y se nota, fiera. Ahí ustedes tienen la prueba de que el carro incluso a nivel de suelo se ve idéntico. Adelante y atrás. Miren ahí. Que eso es muy difícil, ya que estos carros atrás son un poco como levantados. Y verlo a ese nivel, emparejado atrás y adelante, no es fácil. Y miren este alerón de aquí. El gues. Fiera, pero un alerón grande de verdad. Alerón de hombre, fiera. Sí, de hombre. Alerón de hombre, para que se vean. Hay mucha gente que critica ese tipo de alerones, pero imagínate. Van a criticar todo el mundo al final. Sí, en verdad, el alerón va con el estilo del carro. Porque si ustedes se fijan aquí, miren lo que le estaba mencionando del difusor. Miren lo ápero que se ve ese difusor. Entonces, para hacer el conjunto con ese difusor, obligatoriamente tenemos que tener aquí arriba un alerón que haga el juego con el difusor. O sea, porque un difusor así con un alerón pequeño, como que no va. Se ve chicle. Se ve chicle. Entonces, la fiera ha sabido llevar la combinación y se ve increíble. Y miren también aquí lo que es la colita que la fiera estuvo mencionando. Esta parte. Esa es la parte que usted dijo que usted hizo. Esa, no, no, no. Esa colita, lo que hicimos aquí, fiera, fue que quitamos la colita de pato. Ok. Hicimos esta colita que es básicamente casi igual, pero no es la misma. Ok. La colita de pato va aquí arriba, pero esta al revés, entonces baja. Y lo que hace que el culo se vea como que esa pieza pertenece. Ok. Mirenlo ahí. Y usted me estuvo diciendo que eso es carbono real. Esto es papel, fiera. Ok. Es el 5D. Ese es papel 5D también. Ahora, esta pieza es carbono real. Esta pieza de aquí. Este es papel 5D. Esto ahora también lo vamos a cambiar. Ahora que ese es papel, ese es papel confunde a cualquiera, fiera. Ese es papel 5D. El final. También la vamos a cambiar, la vamos a hacer en carbono real. Ok. Y vamos también a hacer el aerón en carbono real. Ok. Esa es parte de la cosa que viene. ¿Este aerón viene con ese estilo así? Sí. El aerón viene así. Lo que se modificó entonces fueron las caídas. Ok. Ese es el aerón viene con una caída que viene por aquí. Entonces, modificamos esta parte para que caiga básicamente. ¿En la esquina? Exactamente. Es para que llegue. O la modificación que usted le hizo fue para que llegue hasta aquí, hasta la orilla. Exactamente. Ok. Porque viene aquí. Que en verdad. Ey. Usted ha sabido llevarlo, fiera. ¿En verdad? Porque ese flow no le iba a quedar a este carro. Con esos dos palos en el medio ahí. Ey. No, en verdad, fiera. Ha sabido llevarlo. Porque miren. Ese estilo se le ve durísimo así. O sea, yo no me imagino este carro con las dos paticas aquí en el medio. En verdad, eso no le iba a quedar bien. Para ser sincero. Pero ya llevándolo así. Y miren cómo se ve de lado. O sea, es grandísimo. Miren mi mano. Miren el tamaño del alerón comparado con mi mano. Ey. Es un tremendo alerón que de verdad se le ve bien al carro. Incluso, algo que hay que fijarse. De que el carro en verdad viene, por decir así, para llevar un estilo pesado. Es el tamaño de la mica. Porque miren el tamaño de esa mica también. Que grandísima, fiera. Esas micas son en final. Son grandes también. Sí. Y se ven durísimos. Fiera, prendela. Vamos a mostrar cómo se ve eso. Miren. Fiera, pues ya está prendida. Miren ese flow, fiera. Eso es lo que estoy resaltando. De que en verdad se ven full, full. En la potencia de la luz. O sea, porque hay muchas luces RGB. Que de día casi mente no dan la esencia. Mira. Mira cómo se ve eso ahora. Claro. El hueso, fiera. Es un flow de verdad. Miren la intensidad de las luces. Increíble. Increíble de verdad. Entonces, fiera. Esa luz aquí la están vendiendo ya. Cualquiera la puede comprar. Sí, sí, sí. Ok. Las luces allá son básicas. Básicas en el mercado ya. Ok. Que hay gente ya vendiendo. No, pero se ven de verdad del kilo. Se ven duras. Aunque sean fáciles de adquirir. Se ven todavía duras. O sea, no han perdido la esencia de que. Le dan otro toque. Sí. Le dan otro toque. Exactamente. Se ve de verdad durísimo. Esta luz aquí es original del carro. Sí. Ok. Lo hace ver más. No la hemos cambiado. Solo la hemos cambiado de breve. Vamos a ponerla también RGB. Para que haga el conjunto completo. Ah, ok. Va a venir RGB también. Sí, vamos a poner esa lucecita. Que es la única lucecita que va a quedar roja. Sí. La vamos a poner también RGB. Durísimo. Entonces, fiera. El bumper de atrás también usted se lo puso. El bumper de atrás es el bumper del carro tipo R. Del tipo R. Cuando yo puse el key, yo puse el key completo. El key completo. Porque yo me sentía que si ponía primero un bumper y después el otro. O sea, no iba a hacer sentido. Lo que hice fue una sola inversión. Y puse el key completo. Completo. Y mírenlo ahí, fieras. Increíble. Fieras, el tipo R prácticamente con el bumper. El bumper viene que le cae original. O sea, no hay que hacerle ninguna adaptación. No. Pues. Viene que cae igualito. Igualito. No, duro, duro de verdad. Ah, miren otra cosa aquí también. Esto es capa que tenemos aquí. ¿Solo es capa original del carro o también son de tipo R? No, no, no. Son modificados. Uf. Cabe resaltar que cada uno son funcionales los tres. ¿Qué? ¿Tres funcionales? Funcionales los tres. Porque a veces hay gente que tienen el tridente, pero el tridente solo funciona el del medio. En este caso funcionan los tres. Uuuh. Ey, pero increíble, fieres, ¿verdad? Que estén funcionando los tres. Porque es más normal ver dos mofles funcionando dos. Pero funcionan los tres. Mira, hubo una gente un día en Dios San Juan que me dice, ¿funcionan los tres? Digo, sí, sí, funciona. Me dice, no, eso es mentira. Digo, ok, ponle la mano a uno de los lados. Se le puso la mano. Dijo así, dice, el diablo. Bueno, tú decías que no. Ey, no, duro, en verdad. No me esperaba eso, que los tres estuvieran funcionando. Me imaginé que había uno de lujo. Pensé que habían dos solamente funcionando. Pero increíble, de verdad, que sean los tres que están funcionando. De verdad que sí, fiera. Y miren, a esto también aquí se lo agregaste tú, fiera. Sí, sí. Eso ahí también. Y este flow, fiera, ¿el carro viene con ese estilo así? Viene, viene básicamente, ese spoiler viene completo. Ese spoiler viene completo, que son las tres piezas del spoiler. Ok. O sea, esto es prácticamente un conjunto. Sí, es un conjunto. Viene con tres piezas. Ahora, eso le da un flow todavía más asesino. Y lo increíble es que viene con este estilo así. Y viene y combina aquí con el alerón. Con el mismo juego. Es una vaina de verdad, fiera. Mira aquí lo parale también, tapizado. ¿Eso usted lo hizo en el mismo tiempo que hizo el interior? Sí, sí, sí. Eso vino todo con el interior. ¿Y qué tiempo tiene el interior, fiera, de montado? Tiene como cuatro meses, más o menos. ¿Cuatro meses? ¿El interior? Más o menos. ¿Qué? Cuatro meses más o menos. O sea, pero ya, cuando yo lo vi en alta vista, ya él ya lo tenía. Sí, ya tenía el interior. Ok. Tenía el interior, lo que no estaba completo. Oh, le faltaban todavía que sí. Lo metimos nuevamente para el laboratorio. Y ya terminamos ya de ponernos otra pieza. No, durísimo. De verdad. Vamos a abrir aquí, fiera. Y miren este interior, fiera. Que de verdad, mía, en lo personal, me encantó. Fiera, esta letra china que tenemos ahí, ¿qué quiere decir eso? Es el nombre del carro. Es la lonchera. Y claro, se llama la lonchera. ¿Es verdad? En la letra china, lo que dicen es lonchera. ¿En serio? Sí, eso es el nombre del carro, fiera. Ahora, ¿por qué te quiso poner la lonchera? ¿Por el estilo que lleva así, como pesado? No, yo tenía el Civi 2006, también se llamaba la lonchera. Ah. Será la 1, entonces te la voy. Ok, o sea, que ya es un nombre que usted viene trayendo ya. La lonchera, fiera, la lonchera es porque lo que hay adentro quede, ahí se queda. No, que entró y no me venga cuando estamos volviendo, Rommo, que no, que el bigote que me lo voy a llevar. O sea, del carro, se quedó ahí. Se quedó ahí. Debe de ese bigote, tiene que esperar para el próximo. Ey, no, durísimo. Miren eso, fiera, que el carro fue trabajado incluso desde el piso. Y el... Fiera, usted hizo el interior completo con el piso al mismo tiempo, todo. No, el piso yo lo pedí por internet. Ok. El piso lo pedí por internet, lo que iban trabajando, el piso venía de camino, entonces estamos trabajando todos los otros. Ok, este es el que viene, que uno nada más lo mete así, pum, y ya. Queda original. Pero es personalizado. Tú, por ejemplo, si te fijas, tienes la misma letra. Ok. ¿Esto aquí? Sí, sí. Ah. Tú lo personalizas y ellos te lo mandan así, tú nada más tienes que montar. Ok, este fue personalizado a su gusto, como usted lo quería. Ajá. Uf, durísimo. Y miren aquí también lo que son el RGB en el interior, las luces ambientales. Eo, de verdad que es increíble el interior de este carro. Y miren el guía. Que este guía también, la Fiera estuvo diciéndonos que él lo pidió. O sea, no fue hecho aquí. Y miren cómo se ve, o sea, lo definido. Ey, esa definición está del tiro, Fiera. Sí, sí, Fiera. Donde uno agarra aquí, miren lo definido, cómo se ve eso. Increíble. Carbono aquí. Ey, está bellísimo, de verdad. Es un flow el guía. Fiera, del mismo tamaño, o menos pequeño que el original que trae el carro. Es el mismo tamaño. El mismo tamaño. Ese viene con el corte de abajo, el otro viene redondo, y ese viene con el corte de abajo. Con el corte de abajo y que viene en carbono. Exacto. Este se llama más robusto, por la parte de los lados. Ok. Que tienen básicamente, cuando tú agarra el guía, son como agarraderas. Sí. Sientes que el dedo se acopla ahí. Exactamente. Básicamente se explota. Ey, es una vaina, en verdad, miren eso. ¡Guess! Qué nivel, de verdad. Qué mejor cosa que andar en un carro totalmente modificado, como este. Y andar con un guía así en la mano. O sea, el carro que está modificado en el interior y no tiene un guía, así. Es un flow. Es un flow. Sí, se siente incompleto el carro, en verdad. Andar con el interior y no andar con un guía como ese, de verdad que sí. Miren, todo esto está en hidrografía, que la fiera dijo que eso va a venir en carbon. Eso lo vamos a cambiar en carbon real, en predio. Ey, durísimo. Y miren otra cosa, que aquí estoy viendo como un RGB para allá adentro también. Sí. El guía, la bocina, fiera. La bocina. Totalmente diferente. Eso ahí no se toma en cuenta. O sea, muy poco yo he visto que han modificado también la bocina. O sea, montarles RGB dentro de la bocina, yo no voy a ver. Mucha gente compra el que es 18 en uno. Estas tiras son 22 en uno. ¿22 en uno? 22 en uno, que traen las cuatro bocinas. O sea, no tiene como, no tiene bocina aquí en la puerta de aquí, entonces. Oh. Pero eso no la tiene, pero viene en las cuatro bocinas. Ya entiendo. O sea, usted compró el juego y viene con todo. O sea, este viene completo para... Ok, eso viene original, no es una adaptación. No, no, no. Viene completo. Viene en todas las luces de ambiente y viene en todo eso completo. No, durísimo. Duro, duro, duro. Miren cómo se ve ahí también ese carbono. O bueno, hidrografía tipo carbon, pero se ve durísimo también. Esa lucecita de ahí también da un toque. Sí. Es un flow. Eso también viene incluido en el juego. También viene con el paquete. Pues. Ahora, algo que siempre me llamó la atención, fiera. O sea, este dice... Este cosito que tú tienes aquí, que en verdad eso también da un toque. Siempre voy a resaltar las pequeñas cosas, porque hay gente que no toma en cuenta las pequeñas cosas. Pero las cositas así también dan un buen toque. Miren ese flow. ¿De dónde usted le... Eso es un punto de imaginación, fiera. Porque hay gente que preguntan, ¿y para qué eso? Digo, para nada, para agarrar. Una vez se montó una gente ahí y hizo algo. Y yo dije, muchacho, va a este día ahí, pero... Montando. Pero, ¿eso puede uno agarrarse? Sí, sí. ¿Qué? ¿Y aguanta una gente ahí? ¿Qué? Ah, ok. Que viene acá. Usted lo tiene prácticamente aquí en esto. Miren, aquí también, fiera. Todo este flow que tenemos. Hidrografía tipo carbon, que también se ve durísimo. Da un buen toque al interior también. Miren este estilo también. Fiera, ¿y esa orillita ahí que se ve roja? Toda esa orillita yo la compré en conjunto. Compré en conjunto. Porque en principio compré como dos. Ok. Y como que dije, déjame yo comprarla todo. Entonces, lo que hice fue que la combiné el rojo con el tipo carbon. Ok. Y se ve durísimo, fiera. O sea, miren cómo se ve ese juego. O sea, es una combinación de esas líneas rojas con este carbono aquí, que eso se ve del kilo de verdad. Durísimo. Da un buen toque. Ahora, la fiera se ha enfocado, usted se ha enfocado mucho, fiera, en los detalles rojos. Sí, eso es así, fiera. Se ha enfocado mucho en eso. Es que yo soy loco con el rojo. Yo también, fiera, soy loco con el rojo, de verdad. Exacto, fiera. Para mí esto se ve de verdad bellísimo. El rojo, el color. Y en interior, para mí, el mejor color que uno puede dar es rojo. El rojo, el color, fiera. No importa el carro. Usted siempre le va a encontrar un toque rojo. Exactamente. De verdad que sí. Y lo que no se puede quedar, este techo tipo roll roll, que de verdad es una belleza. Fiera, totalmente diferente. O sea, yo no había visto el techo así, tapizado como tipo hexágono también. Sí, el techo tenemos los diamantes y tenemos tipo hexágono. Si vemos en el piso, en el piso tenemos tipo diamante. En el asiento tenemos el hexágono. Entonces, lo que se quiso llevar fue ambos, ambos conceptos en el techo. En el techo, en el medio tiene los hexágonos. Sí. Y en los extremos, entonces, tenemos los diamantes. Ahora, fiera, usted sabe cuántas luces le montaron al techo porque está llenito. Fiera, ni idea. Porque hay tigres que arman esos techos con la luz acontada. Para que este tenía dique como mil. Yo no sé cuánto es el calpuso. El hueso. No, tiene muchas porque está completito, fiera. O sea, hay techos que a veces lo hacen solamente central. Sí. No lo hacen hasta la orilla como está este. Y este está totalmente hasta la orilla. Miren ahí. O sea, se llevó muchas luces, fiera. Mira, que hueso que él se está burlando. No, no, no. Durísimo, 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 durísimo. Lo vamos a grabar ahorita en la noche también, fiera. Porque en verdad hay que grabarlo bien a detalle el techo. Para que la gente le llegue bien al flow. Pero miren eso ahí atrás. Fiera, yo no sé si usted se dio cuenta que este carro se fue viral en TikTok. Yo lo subí a TikTok y se fue viral. ¿Usted no se dio cuenta de eso? Me mandaron, me mandaron varias, varias. Ah, ok, ok, ok. La gente quedó loca, de verdad, con este carro. Y ya era hora de que se lo mostraramos a detalle a la gente. De verdad que sí. Y miren aquí, fiera. Fiera, ese color que tienen los aros, ¿qué color es ese? Este es tornasol. Ah, sí, sí, es el tornasol. Tornasol dorado, fiera. ¿Tornasol dorado? Sí. Pero yo lo veo morado. Cambia, según la luz. El hueso. Según la luz, cambio. Ah, sí, ahí se puede ver. Mírenlo ahí, el hueso. Ahí conviene incluso hasta con el cálifer. Exacto. Duro. Duro, duro, duro. Y miren aquí también lo que mencionamos de los Fenders. Que son estas blancas aquí. Que esto viene siendo prácticamente el flow parecido al tipo R. Exacto. Parecido al tipo R. Pero de verdad, a este carro le da un toque. Incluso que teniendo esto aquí. Y el retrovisor aquí. La combinación está ahí mismo. Sí, sí. Un conjunto completo. Sí. No, miren eso, fiera. Esa combinación. Ahora, la fiera dijo que es el único que tiene eso aquí en el país. Hasta ahora no lo he visto. Mañana lo piden. Le avisan que le mando el link. No, duro. Hasta ahora son esos. No, duro. Hasta ahora no lo he visto. Duro, 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 de verdad. Y se le ve asesino. Incluso, mira, también la fiera. Usted no me había mencionado que usted le puso también aquí. Flow Carbono. Sí. En la visera también. Uf. De verdad, pesadísimo. Ahora, me impresionó esto aquí en el capó. De que la fiera dice que eso es papel 5D. Increíble de creer, en verdad. Yo no me imaginé nunca que eso era papel. Ahora, fiera, él solamente tiene ese centro ahí en papel. O está completamente. Solo tiene la otra cosita de aquí. Y el centro. Increíble, de verdad. Todos los otros que tienen. Miren eso, fiera. Ahora, miren cómo se ve ese frente. Miren el miedo que mete ese carro. Increíble de verdad. Uf. Ahora, fiera, la pantalla se vende el kilo. Ey, pero se ve de verdad durísimo. Miren ahí. Anteriormente tenía la Touring. Ya. Anteriormente tenía la Touring. Entonces, la Touring, yo lo que hice fue que cuando la vi, vendí, digo, espérate, fui, cambié y vendí la otra de una hora. Sí, porque la Touring son como un poco más pequeños, ¿verdad? No, no. Básicamente el diseño. El diseño de adentro, más pequeño. Exacto, el diseño. Sí. Lo que hace ver grande esa pantalla son los cinco focos. Como la lupa, que eso es low lupa. Exactamente. Que se ve de verdad durísimo. Miren eso. Ahora, sé que el carro todavía se vea... Ese carro de noche mete miedo. Ese carro mete miedo. Ahora, fiera, esta entradita aquí, ¿también se la incluyeron ustedes? Sí. ¡Eo! Duro. Ah, otra cosa también es esto, fiera. Que este es el white body, que la fiera prácticamente lo volvió ya parte de la corrosería. Que es el estilo prácticamente también tipo R. Tipo R. Pero, en verdad, a este carro le cayó como anillo al dedo. A este carro. Con el estilo que la fiera le ha llevado, eso ahí le quedó como anillo al dedo al carro. Increíble, de verdad. Miren eso. Hay que felicitar a la fiera, porque ha sabido llevar la línea del carro, que es una línea robusta. De verdad que sí, fiera. El carro se ve ápero, mete miedo. Llama muchísimo la atención, porque donde quiera que pasa. Estamos aquí en el parqueo de Ágora. Y pasaron varias gente y quedaron locos con el carro. Ese carro tiene un par de pésimos, tío. Es un tema, de verdad. Ahora, ¿cómo usted se siente de andén en algo que llama tanto la atención? No, pero fiera, yo me siento grande cuando yo entro ahí. Cuando me sacan el dedo. Cuando le tiran, digo, mía, no se sienta grande ahí adentro. Exacto. Ahí es que usted siente que valió la pena todo lo que usted ha hecho. Claro, hermano. De verdad que sí, fiera. Ahora, fiera, vamos a mostrar algo que es lo más recién que usted le hizo al carro, ¿verdad? Básicamente sí. Básicamente, lo más recién. Lo más recién. Lo más recién que la fiera le hizo al carro, que de verdad quedó otro nivel, un diseño totalmente diferente. Ahora, mira, ahí. Ahora, vamos a ver qué hay ahí. Ahora, se han visto los spoilers. ¿Ah, los spoilers fue lo más recién? Los spoilers. Los spoilers son los anuncios. Ah, ya, ya, ya. Que la fiera me dio esa exclusividad. Claro, claro, claro. Miren ese baúl. El hueso, fiera. Que aquí, ya lo primero que se puede ver a primera vista son los hexágonos. Los hexágonos son los hexágonos. Ahora, usted es muy fanático de esa figura. Sí, sí. Miren esto. Esto es otra obra maestra de Oscar, que de verdad, fiera, es increíble lo que está haciendo. Miren aquí arriba, incluso, que eso anteriormente no se modificaba. O sea, eso aquí no se tomaba en cuenta. Mayormente los tigres siempre modificaban el baúl ahí, pero esa parte de ahí se quedaba original. Siempre lo tapaba, no hacían nada. No hacían nada. Oscar ahora está innovando, haciendo que cuando tú abras el baúl, tú tengas que ver en cada detalle. Uf, no, durísimo, de verdad, fiera. Increíble. Me gusta cómo se ve ese fondo allá, fiera. De verdad, ese flow me encanta allá en el fondo. Se ve aperísimo. Y miren, otro hexágono allá arriba con las luces. Es un nivel totalmente diferente. Es lo que venimos diciendo, de que ya la fiera, Oscar, se está enfocando en cada vehículo, darle su esencia propia. O sea, no de que la fiera con este estilo, vamos a darle este estilo a otro carro. Él no se está basando en eso. Exactamente. Y miren aquí otra vez la lonchera, ya yo entiendo chino. Ya yo hablo chino. Durísimo. Aquí con el Instagram de la fiera. Ey, fiera, eso está duro ahí también, ese flow. Ahora una pregunta, fiera. El carro ahí anda sin respuesta. La respuesta está abajo, fiera. Está abajo. No lo creo. Lo único que hacemos es que quitamos las dos piezas de los lados, levantamos aquí y sacamos. Ey, increíble, ¿verdad? El que ve ese baúl no se imagina que la respuesta está allá abajo. La respuesta está allá abajo. El 100% funcional, fiera. El Google S. Qué duro. Ahora, otra cosa que se viene haciendo, también diferente, es que este tipo de luces solamente la veíamos en el techo, tipo Roll Roy. Pero ya se ha implementado ahora lo que son en el baúl. En el baúl, que también se ve durísimo. Incluso, miren aquí arriba, que también no he enfocado para acá. Pero miren este diseño. Ey, fiera, ahora me ve ese flow en la tubería así. De verdad, el hombre cuando me dijo, voy a hacer algo en la tubería, digo, déjame ver. No, mi jefe, usted la ve después. Digo, déjame ver los temas. Pero cuando él me enseñó eso, yo dije, no, es que no hay forma. No hay forma. No, no hay forma. Ahora, eso es prácticamente un diseño. Porque, ¿qué función tiene en la tubería hacer eso ahí? Tiene un retorno. ¿Un retorno? Sí. Del aire. ¿Eso es que, como para que no se satura el aire o qué? Exacto. Ok. Ey, pero en verdad, yo no me he operado en eso. Yo ni siquiera sabía. Bueno, yo no había visto el baúl en sí. No, todavía. Yo no lo había visto. Lo estoy viendo ahora junto con ustedes, fieras. Y de verdad que está increíble. Me gusta también la esencia que está teniendo Ocar con los diseños, con la tubería. Eso antes tampoco se tomaba en cuenta. No, no, no. No, no, no. Fieras, miren como se ve este baúl en la noche El cuazo, fiera Es otro nivel, fiera Increíble, de verdad De verdad, eso está increíble, fieras Y miren esa combinación completa Que la fiera le dio aquí De verdad, una obra maestra Hay que felicitar a Oscar, de verdad Por el gran trabajo que está haciendo Y el ingenio de la fiera Que yo imagino que ahí también está la idea suya 50-50, fiera, 50-50 Mitad y mitad Una idea mía y los otros ya, Oscar, ya abregó No, durísimo, de verdad, fieras Esto no se podía quedar, de verdad, por resaltar Ese tremendo baúl El gran flow que se ve de noche Que impacta Cuando la fiera abrió el baúl, yo quedé seco Fue increíble, de verdad, el nivel que tiene ese baúl Y otra cosa es que la fiera ni siquiera había subido Ni una foto de eso O sea, ese carro usted me lo guardó a mí, la primicia Estábamos guardando, fiera, porque ya dijimos ya hace mucho Que veníamos con una vainita Que eso era puesta Estábamos guardando eso De sorpresa por de nada más Duro, de verdad Agradecido, fiera, de verdad, por esa primicia Gracias a usted, gracias a usted siempre De verdad, fiera Y te felicito El trabajo que se le ha hecho a ese carro Está increíble Que no me esperaba ver baúl así tan criminal De verdad Bobo, bobo Bobo, de verdad, fiera Miren cómo se ve Esto, eso impacta De verdad que sí Esos son ya otros niveles Diferentes a lo que se ha visto O sea, eso es lo que me gusta de Ocar Que ha variado en cada proyecto Ha hecho cosas diferentes Que se detaque con el proyecto en sí Ocar toma la idea de cada persona Sí Para tratarlo en el baúl Exactamente Al cual Cada carro va a tener Una idea diferente Exactamente Cada persona tiene una idea diferente Y eso él trata de ponerlo en el baúl No, durísimo, de verdad Yo quedé loquísimo con eso, fiera Y yo sé que ustedes también Ustedes lo están viendo en video Pero en persona Es que eso mete cabra De verdad Porque incluso Miren cómo se ve allá también Las luces del interior Son niveles, fiera Eso está totalmente increíble No se podía quedar sin resaltarlo en la noche De verdad que sí Miren también aquí El techo Son niveles, fiera De verdad que sí Me encantó Quedé loco con ese baúl Totalmente diferente Y como se ve en la noche Así que fiera Si el video te gustó Dale like Suscríbete al canal Para seguir haciendo contenido como este Con proyectos Como este Así que nos vemos en la próxima Y vamos allá Duh Demasiado duro Adiós Adiós Prezento ¿Qué? Ahí ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.